En algunos casos denominados de impacto, la Policía Nacional lamenta el actuar de los operadores de justicia en el departamento de Choluteca, ya que al parecer el trabajo realizado por los elementos de la institución de seguridad queda en nada al momento de que los detenidos sean presentados ante los diferentes juzgados. Que la Policía Nacional realice distintas acciones y bueno, con el afán de permanente de bajar la incidencia delictiva. Algunas operaciones que de repente pegamos, otras que no pegamos. En este caso queremos judicializar muchos casos, pero bueno, el andamio jurídico pues de repente no permite algunas situaciones y de repente ustedes como medio de comunicación ven que traemos personas, salen libres, volvemos a traer y salen libres. Pero bueno, eso a nosotros no lo corresponde, ya corresponde a la parte judicial tomar conciencia de estas situaciones y aplicar la ley como está enmarcada en nuestro marco jurídico. Sí, miren, las leyes en nuestro país permiten, demandan, prohíben y permiten. Y esas situaciones tan liberadas que tenemos de que nuestro Código Penal permite, por ejemplo, medidas distintas a la prisión preventiva. Cómo hacer, firmar, no salir del país. Algunas situaciones de esas que los jueces aplican. Pero sin embargo, cuando miramos notas de mayor impacto o personas que ustedes miran que le decomisamos tantas armas de juego, decomisamos tanta droga. Y motocicletas que tienen reporte de robo y que al final pues no se judicialice ningún caso de esos para nosotros. Es porque el objetivo realmente es que esta persona se salga de circulación. Si esta persona anda libre con cualquier medida distinta a la prisión preventiva, esta persona nosotros siempre la consideramos que es algo, es una persona de alto riesgo en ese sentido. Solo nos toca motivar a los funcionarios policiales que sigamos trabajando y que no bajemos la guardia, aunque miremos todas estas situaciones que no nos corresponden, como decir, nos corresponde a nosotros prevenir y disuadir y controlar el delito. Pero la población debe darse cuenta que atrás de la institución policial no estamos solos, que aquí hay un poder judicial, que aquí hay un ministerio público, que también tiene en su parte. Tiene en su parte y lo vamos a señalar, lo vamos a señalar cada caso que nosotros remitamos a los tribunales de justicia. Y esto veamos nosotros que hay una displicencia o una negligencia o que de repente no hay conciencia del poder judicial para poder detener o para poder retener a estas personas que cometen distintos delitos en la ciudad. Pues nosotros lo vamos a decir y lo vamos a decir con hechos porque tenemos documentación de todos los casos que hemos remitido y ustedes también de los casos que han cubierto que estas personas al siguiente día, antes de las 24, estas personas recorran su libertad. No su libertad porque el juez tiene la impunidad, tiene la libertad de poder decir cualquier situación. Y aquí las cosas están claras, la gente y la población sabe el trabajo enorme que hacemos nosotros todos los días, incluyendo en este momento. Pese a eso, la resolución que es dictada por un juez es notificada a la Policía Nacional, explicó el vocero, por lo que se le da un seguimiento a las personas en caso de que queden en libertad. Le damos seguimiento al sospechoso y sabemos, y toda persona que remitimos, sabemos qué medida le dan. Sabemos qué medida le dan, si le dan medidas con prisión preventiva, cuando viene audiencia, porque es un trabajo de seguimiento y vigilancia. No podemos dejarlo así como que, no, ya lo remití y esta persona de repente va detrás de usted o salió libre el mismo día, y esa persona el mismo día le puede cometer otro hecho violento en ese sentido. Creo que la DPI tiene un trabajo de seguimiento y vigilancia, así que sobre estas personas que le dan medidas distintas a la prisión preventiva, personas que vuelven a sus casas, vuelven donde los detuvimos y vuelven también. Así que el trabajo se está haciendo por parte de la Policía Nacional, nosotros solo pedimos que nos colaboren los otros gentes que aplicamos justicia para poder tener donde tienen que estar las personas que cometen delito. En la mayoría de casos se presenta la evidencia, pero esta no es suficiente, y aseguran desconocer qué es lo que sucede a lo interno de los juzgados cholutecanos. No obstante, respetan la decisión de los jueces, aseguran. Obviamente ustedes son testigos de las evidencias que nosotros presentamos, de las armas de juego, presentamos evidencias constitutivas de delitos que nosotros pensábamos que se podía dar otro tipo de medida, pero sin embargo vamos a ser respetuosos de las decisiones que los jueces tomen en esta ciudad choluteca. En los denominados casos de impacto para la Policía Nacional, pocos son los que logran ser judicializados con una sentencia condenatoria. En la mayoría de ocasiones los imputados reciben medidas distintas a la prisión preventiva. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.